Yo creo que la película, si tu hubieses tenido la posibilidad de filmar 20 minutos más, hubiese sido bastante más cerrada y yo hubiese entendido un par de cosas, digamos, que tal vez se entienden en un segundo o tan servillado. Sí, me hubiese gustado darle un poco más de desarrollo al principio, tener la posibilidad de filmar un poco más Cuyo, me hubiese gustado filmar un poco más lo que era el momento posterior a la batalla y el desenlace de varios personajes, si hubiese podido seguir a cada uno de los personajes hasta el final, creo que hubiese desarrollado un poco mejor. Creo que en las películas hay dos cosas que influyen por igual, un 50 y un 50 que es la planificación minuciosa y el azar, entonces a veces las películas son fascinantes por un hecho azaroso y lo azaroso a veces también es presupuestario, hay una anécdota que me parece hermosa, que si pertenece al terreno de la fantasía o al mito que importa, porque es muy linda que dicen que cuando Steven Spielberg iba a filmar Tiburón, la escena en que la chica que nada al principio es mordida por el tiburón, el tiburón mecánico era espantoso y se movía horrible, dijo no, esto no lo filmo ni loco y se rascó la cabeza hasta que le salió la idea de hacer una subjetiva y el tiburón hacia la espalda. Y si no hubiese sido que el tiburón fallaba, esa escena no existe, no está tan buena ni palos, nunca. Entonces, no importa si es verdad o no, pero hay algo digamos de eso que es así, digamos, a veces las películas terminan siendo lo que son por un hecho del azar, por una circunstancia fuera de la planificación que lo termina siendo mucho más interesante, mucho más sólido, mucho más acabada que lo que uno tiene en un principio en la cabeza. Como te decía, esta película tiene 14 versiones de guión. La primera versión era Ben Wood en 5 tomos. Y acotar la cruza de los Andes que sí tiene que ver con la cuestión presupuestaria, posibilidad de producción, etcétera, hizo que la película creo sea más concreta, más directa, más simple, sin demasiadas pretensiones. Y al final, teniendo la posibilidad de una relectura y de muchísimas más lecturas de las que podría haber tenido si saturábamos, digamos, con un montón de información y de cosas que tenía ganas de decir. Así que, sí, me hubiese gustado filmar más cosas, como me gustaría con cada una de las cosas que hago, pero era una cuestión personal. Creo que la película existe y existe así. Está buenísimo que sea así como existe, no de otra manera. No sé, sí, me gusta. Amo el cine histórico. El problema está en que uno cuando termina una película, pasa un tiempito donde no puede pensar en nada y está totalmente, totalmente en blanco. Porque también hay tantas cosas que se te van ocurriendo mientras vas haciendo, que dices, esto está buenísimo, uuuh, esto está buenísimo, qué bueno sería hacer una película de esto. Que en este momento hay 60.000 millones de cosas que me gustaría hacer histórica, específicamente de la revolución, post-revolución, guerra del Paraguay, etc. Que es maravilloso, es hacer esto. Pero la verdad que no tengo nada concreto en este momento. No estoy pensando en nada concreto, concreto, con respecto a lo histórico. Porque en realidad necesito, creo, filmar algo que no sea histórico, por un rato. Un descanso. Un descanso histórico, o sea, donde, diga, otra cosa, diferente, y hablo un poquito más del cine que de lo histórico. Porque también pasa algo que es un poco confuso, digamos. Que si bien es una película sobre San Martín, es una película. Y el hecho de la película es lo que más me interesa, digamos. No solamente lo que uno comunica como héroes, etc., sino también el hecho de la película. El hecho de poder rescatar cinematográficamente un héroe, que sería más o menos como decir, bueno, escribir un libro. Bueno, el libro que escribí también habla del libro. Y me parece, digamos, como necesario, también en algún punto después de un tiempo, que el cálculo que va a pasar, que el personaje de San Martín, o sea, el personaje histórico, se va a poder desprender un poco del personaje de ficción de película. Y en ese momento es donde la película va a ser la película, si se quiere. Y va a hablar mucho más también de la historia, del presente y del pasado, que si permanentemente uno cuando la ve está buscándole la realidad de lo que va viendo. Más allá de que todo es muy real, digamos, hay como una especie de, ¿cómo te podría decir? Como una especie de tamiz, digamos, con el que uno la ve. Y entiendo, porque me pasó a mí y le pasó a mucha gente que la vio, que la segunda o tercera vez que la ve en la película la disfrutan mucho más. No solamente porque la entienden más, sino que la encuentran muchas cosas más que son más interesantes, que tienen que ver específicamente con la película.